Hasta ahora no hemos hablado nada del equipo, hoy día ya entrené con el equipo normal, espero sentirme más con confianza y pues esperar la decisión del profe a ver si quiere estar dando en cuenta. ¿Hurrió muy duro Cumbaya para ustedes? Sí, la verdad sí, Cumbaya sabemos que juega bien ahí en su cancha, pues nosotros hacemos nuestro trabajo para poder sacar los tres puntos. ¿Hay una conversación quizás de profesores y a ti que hayan dialogado ahora últimamente? No, con el profe no he hablado nada, más he hablado con sus ayudantes, con el PF, con el asistente, preguntándome cómo me he sentido y pues ahora esperar solamente la decisión de él. ¿Cómo te has sentido? Bien, la verdad he venido trabajando de la mejor manera con los fisios, haciendo terapia también por fuera, solamente ganar un poco más de confianza y perder el temor de la lesión. Jairo, para evitar especulaciones, se hablaba mucho de tu salida, ¿qué puedes decir ante eso? Hoy día tengo una reunión justamente con el gerente deportivo y mi empresario para tomar decisión de lo que se viene, si es una posible renovación o es otra decisión. ¿Y cuál es la decisión que tienes, por lo menos, o tienes planeado? Pues, como se lo dije al gerente, a mi empresario y a los muchachos, más que todo a León, mi decisión es quedarme acá en el club y poder aportar lo que no he podido aportar hasta ahora, tomar más confianza y ayudar más al equipo. ¿Qué es lo que eres consciente de eso, Jairo? Porque has tenido mucha crítica y eso también es también de reconocer por parte tuya. Sí, la verdad, eso me ha hecho más fuerte y pues me ha hecho pensar esto de poder quedarme, quizás una posible renovación y poder aportar lo que no he podido aportar hasta ahora. ¿Es consciente que hay, para ti, quizás una especie de revancha con el club, con la gente? Sí, justamente por eso. Lo he conversado con mi familia y pues es lo que quiero, es lo que queremos y pues a ver cómo salen las cosas.